El sol ríe a mis ojos, ojos húmedos y rojos No por psicotrópicos, no hay dedos pegajosos Es más bien, falta de inspiración, de acción Es más mal que bien, rompiendo el corazón del todo a cien Es falta de abrazos, de caricias, de unirlazos Es falta de convicción, no establezco conexión Con almas rotas, perfumadas, con dulces fragancias Almas que han vivido sus perfectas infancias Yo en cambio soy anormal, nada normal No perfumo mis olores, eso está mal Me pongo mucha ropa pa' que no puedas olerlos Y es que jode que te digan que tus amigos son mierdos Jode que te digan que no andes con esos me Jode que me cueste escribir estos versos Jode mucho más guardarlos en mis adentros Pa' que un día exploten y podáis ver mis sesos Volviendo a lo de antes, que la rabia no es constante Con el tiempo he tejido abrigos como tanques Usando mi sonrisa como hilo duradero Escondiendo mis temores para parecer de acero Sufrido el sufrimiento que sufrieron los sufridos No puedo decir que todos sean ladridos Hay seres impresionantes que pretenden ayudar Hay seres magníficos que quiero gratificar Sus actos son de esos que tendría que ratificar Clarificar, mitificar, nitrificar, versificar Pero no soy valiente, tampoco hábil combatiente Soy más de callar, intentar edificar Clarificar, mitificar, nitrificar, 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 nitrificar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video